Hola, me llamo Marc, estamos en Viralomat Sports y hoy vamos a hablar un poquito de las diferencias entre zapatillas de skate y zapatillas casual. Por ejemplo, las zapatillas de calle, digamos, tienen pocos refuerzos, tienen muy pocos refuerzos, algunas son más de vestir, sí que son del estilo skate, son un poquito altitas, pero para patinar te duraría un poquito, o tendrías poco tacto, por ejemplo, o incluso la planta del pie se te quedaría un poquito adolorida. Tienes zapatillas, por ejemplo, las de calle, las clásicas Lipón, por ejemplo, de Vans, que son cómodas, por ejemplo, podrían ir bien para patinar, pero te durarían muy, muy, muy poquito. Y luego también tienes la zapatilla que iría muy, muy bien para después de patinar. Una zapatilla súper blanda, muy, muy acolchada por la base de diferentes densidades, y luego muy blandita por la parte de aquí. Es una zapatilla muy fresquita, por ejemplo, en invierno pasas frío, pero te iría muy, muy, muy bien para después del patinaje. Para patinar con ellas no servirían para nada, dos o tres horas y ya está. Y bueno, y por otra parte tenemos las zapatillas de skate, que las podéis comprobar perfectamente, los refuerzos, sobre todo la parte de aquí. Estas no tienen nada de nada, la suela es bastante más rígida, y estas son muy, muy, muy blandas. Pero la comparativa de las dos zapatillas entre el refuerzo de la punta, los refuerzos que pueda tener también el cordón y luego las suelas, pues ahí es un poquito aquí, tenemos un poquito las diferencias que se notan bastante. Y si tenéis cualquier duda podéis dejar un comentario o poder venir a la tienda y os lo explicaremos perfectamente. Muchísimas gracias. Gracias.